...de comercio y para eso está con nosotros la presidenta actual, por supuesto, Ayrid del Águila Valera, para conversar acerca de estas nuevas elecciones. ¿Cómo está? Agradecer a la invitación y bueno, para también señalar que ya entramos en proceso electoral. De acuerdo a los cronogramas establecidos por el comité electoral, tenemos la presentación de listas hasta el día de hoy, que es 17 de la noche. Y el proceso electoral en sí se debe estar llevando a cabo el 29 de enero. Es decir, todavía no se sabe cuántas listas van a participar. Si tenemos ya la... conocemos ya la intención, en mi caso, por ejemplo, es público, que yo me voy a la reelección. Ya eso lo hemos manifestado en diferentes espacios y también por acuerdo de consejo directivo. Y también sabemos que existe la otra lista que viene conformándose, que es la de Chico López, López Ruiz, que también viene, Carlos López Ruiz, que viene preparando también su lista. Que tiene también la opción, igualmente, hasta las 7 de la noche. No conocemos de otra lista que esté todavía preparándose. Los tiempos ya son bastante cortos. Claro, ya quedan pocas horas. Pocas horas. ¿Y qué le ha animado a volver a participar en estas elecciones? Porque se va por la reelección. Bueno, definitivamente, en el caminar de estos dos años de trabajo, nosotros como plataforma indicamos el tema del fortalecimiento institucional. Y en ese caminar hemos fortalecido y hemos activado las cámaras de la región San Martín, quedándonos pendientes solamente el de Rioja y también el de Lamas. Y en esta segunda etapa, pues, hacer la Federación de Cámaras del Oriente, donde se lideren todas las actividades, no en forma aislada. O sea, justamente ese es el hecho de que aprendamos a trabajar en equipo. Y todos estos dos años han servido para hacer plataformas, justamente, tanto la parte pública, la parte privada, y los diferentes eventos en que todos nos hemos involucrado para dinamizar la economía. Yo creo que el objetivo, como yo dije desde el inicio al postular, fue que la Cámara recupere ese espacio, de ser un espacio técnico, empresarial, de capacitación, y que definitivamente no sea, pues, una plataforma política como se ha venido utilizando años anteriores. Yo creo que este hecho de continuar con este trabajo, que todavía es de largo aliento, me impulsa a seguir liderando este grupo de socios que buscan, justamente, hacer ese trabajo que ya se viene realizando. Y que la colectividad definitivamente lo reconoce. Muy bien, entonces, volverá a postular a Iguit del Águila Ambalera, al Consejo Directivo. Hablando de todo el trabajo, hay mucho por hacer, nos comenta usted, ¿no?, por eso va a la reelección. ¿Quiénes conforman el Consejo Directivo actualmente en la Cámara de Comercio? Actualmente estamos justamente representantes con notados empresarios que nos van a acompañar hasta este 14 de febrero, pero me gustaría presentar a los que me acompañan en esta nueva propuesta, ¿no?, que está justamente un reconocido profesional de la educación como es Fidel Castro Gallo, también el doctor Augusto John Topp, que es un reconocido cirujano y promotor, justamente, del fortalecimiento empresarial. También nos acompaña, pues, una lideresa de lideresas, como yo siempre le digo a Twiggy, que es la representante de lo que es la empresa Orquídeas, ¿no?, que es una mujer muy empoderada, muy fuerte. También a Wilson García, este, Córdoba, que también es un empresario en el rubro de hidrocarburos. Está Jorge Ríos, que es un empresario representante de la Bacus. Y Miguel Ángel Mora, este, representante justamente de lo que es Yamaha, ¿no?, y que definitivamente este nuevo equipo que me acompaña busca justamente este trabajo consensuado, de fortalecimiento y que realmente los socios cada día entiendan que el trabajo es eso, es unión, es equipo, articulación de sectores, y que definitivamente saltemos y seamos reconocidos como líderes en toda la región, ¿no? Claro, y que no se trabaje políticamente como usted lo ha dicho, ¿no? Definitivamente, yo creo que eso es lo que nosotros nos proponemos como empresarios, que estos sean los espacios técnicos necesarios de concertación y creo que ese trabajo se viene trabajando muy arduamente. Dejemos los espacios políticos, yo creo que los espacios políticos son muy buenos, o sea, todos debemos estar presentes en la vida política, pero hay otros espacios, otros para poder proponar, otras preocupaciones también. Lógicamente, proponar ese accionar de cada uno de nosotros. Esos espacios técnicos son los que nosotros necesitamos que la Cámara cada día se empodere y nos sirva también de empoderamiento a las demás Cámaras, que sí necesitan otro apoyo, que sí vienen firmando convenio con nosotros porque reconocen la trayectoria, el empoderamiento, la experiencia que tiene esta Cámara líder, ¿no? ¿Y cuántos afiliados tiene actualmente la Cámara de Comercio de San Martín? Estamos justamente bordeando los 300, pero para esta justa electoral solamente votan aquellos que tienen la condición de hábiles, que son aquellos que han pagado hasta el 31 de diciembre, que son alrededor de 173 asociados, ¿no? Que son los que van a tener justamente la opción de sufragar este 29 de enero y definir finalmente quién es la lista ganadora, ¿no? Y gana la lista, me imagino que tenga la mitad más uno. Claro, si estamos en esta lista de dos, la diferencia puede ser uno, porque hay situaciones en que también cada uno que lidera tiene un caudal de empresarios, ¿no? Entonces yo creo que sería una diferencia mínima si es que nos convoca a dos o más listas y en todo caso puede ser 50 más uno si es que fuese lista única, ¿no? Muy bien, entonces el día 29 de enero, ¿no? Se van a desarrollar esas elecciones, empieza a qué hora, la conclusión también. Generalmente una hora apropiada, pues es domingo, 9 de la mañana, hasta mediodía en que se debe estar ejerciendo el derecho al voto y por la mejor opción, ¿no? Que se defina y sobre aquel que lleve sus propuestas basadas en un plan de trabajo que definitivamente se cumple y se supervise por los asociados, ¿no? Claro, y ya luego viene posteriormente la juramentación. Muy bien, entonces le cedemos las cámaras para que pueda hacer el llamado a aquellos empresarios, ¿no? Y que se animen, pues, por la reelección, ¿no? Ahí desde el águila. Así es, nuevamente invitar a todos los socios a que definitivamente nos den su apoyo porque necesitamos fortalecer más la institución, estamos en ese camino, estamos en ese buen camino, estamos buscando la articulación y que realmente este nuevo gobierno también necesita de nosotros que hagamos los emprendimientos necesarios, que nos capacitemos cada día porque San Martín está en el ojo del Perú. Porque nosotros hemos sido elegidos como dentro de las cuatro regiones pilotos para emprendimientos. Yo creo que estos son espacios que hemos logrado, espacios que hay que seguir potenciando y creo que somos una opción válida y que definitivamente necesitamos el apoyo este 29 de enero. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted, entonces, por la entrevista. Ya saben, el día 29 de enero, entonces, se van a desarrollar estas elecciones en la Cámara de Comercio para elegir al nuevo consejo directivo que será del 2017 al 2019, ¿no es cierto? Gracias. El 2017. Muchas gracias, entonces. Gracias, también. La presidenta de la Cámara de Comercio estuvo con nosotros, Ayri de la Aguila Valera, que se va a la reelección. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con lo último de Vía Noticias Edición Media. ¡Gracias!